El Rincón de Solor ofrece zona de barbacoa y vistas a la montaña y se encuentra en San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta, a 4,1 kilómetros de la iglesia de San Pedro. El aparcamiento privado es gratuito. Algunas habitaciones tienen zona de estar y otras, terraza o patio. Todas cuentan con baño privado con bañera. Hay servicio de habitaciones. El establecimiento dispone de mesa de ping pong. El Rincón de Solor está a 5 kilómetros de Pucara de Quitor y a 11 kilómetros del Valle de la Luna. El aeropuerto de Loa, el aeropuerto más cercano, está a 88 kilómetros del Rincón de Solor. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Observa tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com